Yo creo que eso está siendo el escollo, porque vamos a ver sobre el programa, ya como os he comentado, no hay ninguna duda, ya lo tienen firmado desde hace meses, ese acuerdo que, vamos, entra de lleno en todo. Entonces, aquí de lo que están hablando es de las cosas de comer. Venga, ¿cuántos me das, cuántos no me das? De comer ellos, por supuesto. ¿Quién es, quién no es? Y yo, quizá por otras razones distintas a la de Almudena, yo creo que eso todavía está muy verde. A mí me da la impresión de que, de aquí al jueves, llegar a quién, para qué, en qué ministerios, ¿qué le damos a estos tíos? Tiene que haber un mogollón. No os diré quién me ha soplado, pero viene de determinada parte, de muy arriba, el Partido Socialista, mañana es lunes, ¿verdad? Que mañana pueden cerrar un acuerdo de programa. No, de programa no, de ministerios repartidos. De programa, pero que lo cierran porque saben que ya tienen cerrado los ministerios. Ah, porque si el programa ya lo tienen cerrado...